La Asociación Agraria Agama y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos imparten una nueva acción formativa en nuestro municipio. Se trata del curso de aplicador de productos fitosanitarios a nivel cualificado y que será de carácter gratuito. Curso financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de los Palacios Sivilla, Franca y Ecoasesores Agrarios. Esta acción formativa se realizará en el Centro de Formación del Ayuntamiento ubicado en la calle Juan José Vaquero número 130, desde el 29 de agosto al 13 de septiembre de 4 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Este curso de carácter gratuito está dirigido a trabajadores en general y a profesionales del sector agrario, así como desempleados. Para más información e inscripciones pueden dirigirse a Agama bajo Guadalquivir en Avenida de Sevilla 142. También podrán hacerlo a través de los siguientes números de teléfonos el 95 581 61 29 618 539 370 y 677 864 348 o bien a través del correo electrónico juanmiguel.es